Me encanta ver la satisfacción de los nuevos propietarios, saber que tienen su vivienda. Hoy, en el mes de abril, tengo el gusto de tener mi casa. Feliz, contenta, agradecida a la Municipalidad de La Bulalle. Gracias a todos, al intendente, a los ingenieros, a los arquitectos, por haberme dado esta oportunidad de tener mi casa propia. No es imposible, pero cuesta sacrificio, esfuerzo. Con tanta falta que hace esta ciudad, el déficit es muy grande y poder contribuir con un ganadito de arena, porque en realidad a mí me gustaría entregar esta casa todos los días una. Han entregado una obra más que perfecta, no tengo detalles para sacarle y estoy más que agradecida. Ojalá sigan haciendo barrios, ya que tanta gente como yo necesita una casa.